¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¿Qué pasó en la estación Polanco del método de la Ciudad de México? Pues una mano, mece la cuna. De acuerdo a la dirección del metro, la escalera eléctrica funciona perfectamente. Sin embargo, siete personas quedaron lesionadas. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a las autoridades, alguien apretó deliberadamente para causar este problema el botón de pánico. Y se paró la escalera eléctrica. Entonces se está haciendo un llamado a que no se haga mal uso de esto. Ya vimos que en las redes sociales la oposición le está dando vuelo a esto, tratando de generar la percepción de que no se le da mantenimiento al metro. Pero en este caso la escalera funciona perfectamente. Hay alguien que hizo esto de forma deliberada para generar este problema. Lo importante es que las personas heridas no tienen una condición de gravedad. Están siendo cuidadas en este hospital y se van a hacer las investigaciones correspondientes y las denuncias para quienes hayan participado de forma deliberada para generar un daño y un caos en el metro Polanco aquí en la Ciudad de México.